Listo. Entonces, el día de hoy, pues como ustedes saben, vamos a iniciar temas de cuarto periodo en inglés. ¿Listo? Para esta y la otra semana tenemos Possessive Adjectives and Possessive Pronouns. ¿Alguno de ustedes sabe qué serán los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos? No. ¿Ni idea? No. ¿Qué les indica a ustedes la palabra posesivo o posesión? Cuando dices que mi pareja es posesiva, ¿qué es? ¿Se va a poner algo? ¿O obtener algo? Yo tengo. ¿O obtenerlo? ¿Tenerlo? Pero yo digo como, bueno, yo tengo mi celular, yo tengo un esfero. ¿Eso es posesivo? Sí, ¿no? Sí, porque es mío. Porque es posesión de mí. Muy bien. Es que es mío, ¿listo? Cuando ustedes dicen es que es mío, es que es mi mamá, es que es mi computador, ¿listo? Entonces, los posesivos adjetivos, perdón, los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos, como el mismo nombre lo dice, indica posesión, que algo nos pertenece. Obviamente antes se utilizaba solo para objetos, ¿cierto? Pero pues hoy en día se utiliza también para personas, ¿listo? Entonces aquí encontramos el meaning, que es como el significado, ¿listo? Pero en este caso, este es el significado de los pronombres posesivos, ¿listo? Pronombres posesivos. Dice, Posso posesivos son palabras que nos muestran o nos indican que algo le pertenece a alguien o que alguien, pues le pertenece a alguien, ¿listo? Entonces, encontramos aquí esta imagen. ¿Qué dice esta imagen? ¿Quién me ayuda? I'll never date another apostrophe. The last one was too possessive. ¿Qué significa? El silencio. El silencio. El silencio. El silencio. ¿Qué significa, chicos? ¿Nada? ¿Están como tomando o qué? No sé. ¿Qué le está diciendo este signo de admiración al signo de interrogación? Que no debería ser tan posesivo, ¿no? No. Parecido, pero no. ¿Qué es date? ¿Dato o fecha, no? ¿Dato? Como cita. En este caso es una cita. ¿Listo? ¿Es como que no vaya a salir con otro? Dice, yo nunca voy a salir con otro apóstrofe. ¿El último fue qué? ¿Muy qué? Imposísimo. Muy difícil. Perfecto. Muy difícil. Ok. Entonces, como ustedes saben, pues tenemos nuestros pronombres normales que ustedes ya los conocen, ¿cierto? El I, you, he, she, y demás. ¿Listo? Entonces, claramente para cada uno de los pronombres hay un posesivo. ¿Listo? Para I es mine, cuando dices que algo es tuyo, it's mine. Para you, it's yours. Para he, it's his. Para she, it's hers. Para we, it's ours. Y para they, it's theirs. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, porque ahí en la diapositiva no les aparece. Entonces, ya saben, para cada uno de los pronombres hay un posesivo totalmente diferente. ¿Listo? Hay dos maneras de decirlo. Entonces, se puede utilizar el mine o se puede utilizar el mine. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre my y entre mine? ¿Entre cuánto creen? Entre my, no sé si están viendo mi flechita. Entre my y entre mine. ¿Tural y sin mitad? No. Miren la oración. This pain is my pain. This pain is mine. ¿Y que no se repite? ¿Dónde se ahorra el pain? ¿Cómo me y mía? Acorta la palabra. Ah, como por ahí lo dijeron. Mi y mío. ¿Listo? Es diferente. La primera dice, ¿este qué? What is pain? Lápiz. Lígame. Este lápiz es mi lápiz. ¿Cierto? O yo puedo decir, este lápiz es... Mío. Mío. ¿Listo? Las dos se utilizan, digamos que es para lo mismo, pero obviamente como para no ser tan reiterativo, pues digamos que es más viable, que tú uses el my. ¿Listo? Porque si se dan cuenta, aquí se utiliza el pain dos veces. ¿Listo? Entonces, es diferente. This pain is my pain. Este lápiz es mi lápiz. O este lápiz es mío. ¿Listo? Y aquí encontramos lo mismo. Not your pain. No es tu lápiz. No es tu lápiz. Y no es tuyo. ¿Listo? Entonces, significa lo mismo, pero entonces a veces es mejor utilizar el pronombre posesivo. ¿Listo? ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Ok. No entendí. ¿Qué no entendiste? Como que tiene que ver de diferencia. Sé que uno dice, este es mi lápiz, y este dice, este es mío, ¿cierto? Ajá. Pero, pero, ¿qué, pero? O sea, no puedo utilizar cualquiera, no pasa nada. Sí, igual que en el español. Que se escucha diferente. Ajá. Sí. Tú puedes utilizar ambos. ¿Sí? Es como uno en español. Tú dices, este lápiz es el lápiz. es como utilizar, utilizar una frase cortica y una larga. Muy bien. Sí. Eso sería. Bueno, entonces ya ustedes escogen si quieren utilizar el pronombre posesivo o si quieren utilizar el adjetivo posesivo. ¿Listo? Hoy nos vamos a enfocar en los pronombres que son estos. Ya la otra semana vamos a ver los adjetivos. Que los adjetivos son estos que nos aparecen aquí, pero bueno. Por hoy, entonces, solo los pronombres. Mine, yours, his, hair, ours, yours and theirs. Entonces, tenemos la primera oración. La primera oración dice... ¿Puedo copiar eso, bro? Pues, yo les aconsejaría que lo copiaran. Sí, ¿no? No hay problema, pero pues ya es como lo que ustedes decían. Ah, sí, ¿profe? Sí. Que me acaba de ir cortando. ¿Qué tal, Sebastián? No, pero es que como nosotros tenemos libre, pues uno se acuesta a dormir. Tengo una cara de sube. Imagínate, son las doce. Ay, no, pero todos los de el salón a veces se echan a dormir. Pues, sí, arrochado. Todos escribieron, todos escribieron, a mi mil, a mi mil y todos. ¿La que usted tenía clase, bro? No, yo no, yo solo tengo clase una vez al día, nada más. Con nosotros, ¿sí? Ah, y la probó que no durmo entonces. Profe, ¿y usted no tenía como un tiempito libre? Por ejemplo, una hora, dos horas. El descanso. ¿Solo el descanso? Sí, más o menos de diez y media a once y media. Y ya. ¿Y no se echa su descanso ahí? No, ¿qué tal? ¿No? Yo desayuno. Listo, entonces, en la primera oración, tenemos, tenemos varios ejemplos, ¿listo? Prestenle atención, porque ahorita van a hacer un ejercicio. ¿Listo? Si no, no saben hacer nada que hacer. Listo. Tenemos, this is my laptop, it's mine. ¿Qué significa eso en español? ¿Mi computadora? Este es mi computador, ¿y qué dice? ¿Mi computador? Este no es tuyo. It's mine, es mío. ¿Listo? Ah, el más cortico. Tenemos para yours, these glasses are mine, not yours. ¿Qué significa? Estas gafas son mías. ¿No? No, son mías, son suyas. No les entendí. Estas gafas son mías. No tuyas. No tuyas o no suyas. ¿Listo? Bien. No tuyas. Para his. No suyo sería. Recuerden que para his es el pronombre he, de él. ¿Listo? This is my brother's book. It's his. ¿Qué significa? ¿Esas gafas son de él? Algo así. No, no, mi padre. Este libro es de mi hermano. Hermano. Eso, mi hermano. Libro. Este libro es de mi hermano, ¿cierto? Me equivoqué. ¿Es qué? Es de él. Es de él. Muy bien. Es de él. Hers, que es para she, para ella. ¿Listo? He offered to shop his camera for hers. ¿Qué significa? Esa cámara es de él. No. Él se ofreció a quién? A ser mesero, ¿no? Él se ofreció a tomar... A ser mesero. No. Camarero. No. No es cámara, ¿no? Sí, pero ¿qué es swap? Tomar. Intercambiar. Muy bien, intercambiar. Él se ofreció a intercambiar su qué? Cámara. Su cámara por... Ella. Ella. No, no, no. Muy bien. Él se ofreció a cambiar su cámara por la de ella. ¿Listo? Ojo. Encontramos con ours, que sería we, nosotros. ¿Listo? I'll show you to your room. Ours is next story. ¿Te me muestro a tu habitación? Yo voy a mostrarte... su habitación, ¿sí? Tu habitación, ajá. Ah, sí, sí, sí. ¿En nuestro lado? ¿Algo así? La nuestra. La nuestra. muy bien. La nuestra es... ¿La nuestra es qué? Está al lado. Muy bien. ¿La nuestra está al lado? ¿La habitación? Sí, la nuestra... Está al lado de nosotros o está en la siguiente. ¿Listo? En la siguiente habitación. Ok. Con yours es prácticamente lo mismo. The house is yours. ¿Listo? La casa es tuya. La casa es tuya. Ajá. Y tenemos con theirs, the ship is theirs. ¿Qué significa? El barco es de ellos. Suyo. El barco es suyo. No, no, no. What is they? Ah, el barco es de nos. Is theirs. Es de ellos. ¿Listo? Ok, chicos, permítanme. No. Listo. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, fácil, difícil? Está muy fácil. Está duro. Está muy fácil. Ahora viene lo bonito. Uy. Ay, no. No, sí. ¿Por qué no me has hecho? 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 No, no es necesario que lo, o bueno, si quieren copiarlo, lo pueden hacer. ¿Listo? No, 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 no. Entonces, Sebastián, no hagas nada y ya, entonces. No, 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 yo sí lo voy a hacer, pero, pero copiarlo todo no. No, pues pueden copiar qué opción de respuesta iría en las líneas. ¿Listo? Entonces, la primera opción nos dice, fill in the blanks below to complete the sentences. ¿Listo? Y tienen que utilizar los pronombres. ¿Dime? ¿Cambio de diapositiva? Sí. No se ve en el anterior. Un momentico. Yo me quedé en el anterior. Bueno, tomen apuntes. No, esa no, en el anterior, como el principio. Yo me quedé en la de las frases, en el de mi pen, y nada. No, yo quedé en el principio. ¿En esta? Sí, ya. Ahora sí, ya. No, a mí no me cambia. Me quedé en el ingreso antes de que empiezo yo. Ok. Ok. Ok.